En casa de Eneco y Esther conviven cerca de 200 animales, ocas, caballos, cerdos, cabras y hasta un avestruz. Esta pareja de Balmaseda ha convertido su hogar en un verdadero arca de Noé. Bueno, somos un poco, digamos que estamos un poco locos en ese aspecto. Sí, empezamos pues, yo siempre he tenido vacas, ovejas y bueno, lo típico, gallinas en el caserío. Conocí a Esther, a mi mujer, y bueno, pues empezamos a tener de un lado unos patitos, de otro lado unas ocas. Le dije a Eneco el año pasado, digo, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Me dijo, un avestruz. O sea, otros piden, pues no. La mayoría de estos animales pues tienen historias tristes. Por ejemplo, tenemos una cerdita, Lucy, que ya la veréis que es súper maja. Es una cerda viendamita que pesará unos 60 kilos. Y Lucy vivía en Santiago de Compostela en un cuarto piso sin ascensor. Coloso hacía anuncios en la tele. Las ocas, pues un señor que se compró unas ocas y luego ya le atacaban y no las quería. También llegamos a un punto que no podemos tener más, porque yo siempre digo que prefiero tener 200 bien que 300 mal. Tras años de cuidar a estos fieles compañeros, que por cierto se llevan estupendamente entre ellos, han decidido poner en marcha una granja móvil para acercar a los más pequeños todo sobre el mundo animal. Mira, el otro día solemos ir y solemos ir con un montón de clases de huevos y entre los huevos hay un huevo de avestruz, que es un huevo muy grande, pues eran así, ¿no? Y nos dice un niño, ¿ese huevo es del caballo? O les dices, ¿de dónde sale un huevo? Del súper. Y la leche, del tetrabri. O les dices, píntame, dibuja un pollito. Y te dibujan el pollo asado con los muslos. Es chocante, es chocante que tengan tanto conocimiento de unas cosas que igual cogen el móvil y te le dan vuelta. Pero estas cosas tan básicas... Intentamos también llevar un poco, digamos que diferentes especies, no siempre lo mismo. Pues, como digo yo, especies un poco raras que no se ven, patos, mandarines que tienen muchos colores. A través de colegios, mercados medievales o ferias, en Eco y Esther enseñan a los más pequeños lecciones que no se aprenden en la ciudad. Una bonita iniciativa que compaginan con su trabajo al frente de una peluquería canina. Y es que para estos jóvenes, los animales son su día a día.